Hola amigos, buenas tardes, pues nuevamente bienvenidos, continuamos con este pequeño tutorial y en esta ocasión vamos a ver las funciones de la mesita que tenemos por aquí. Aquí vamos ahora a imprimir unos replicadores de puertos USB, muy útiles por cierto, pues los cuales tienen un área de impresión muy considerable para poder hacer algunas pruebas y como es cuadrado, aquí lo vamos a ajustar poco a poco. Aquí yo me di a la tarea de hacer esta basecita, luego les enseñaré también como se hacen estas bases, son muy fáciles de hacer, muy económicas. Ya tengo aquí una pieza para poder imprimirla y hacer el ajuste necesario. Se quedó registrada desde ayer, no le hemos movido absolutamente nada. Aquí está, está habilitada ya para dos tintas en modo de un solo ciclo y también en esta ocasión le puse unos pads pequeñitos porque muchas veces algunos de ustedes se quedan con la idea de que nada más vendemos dos tamaños de pads y pues no, tenemos infinidad de formas, tamaños, durezas y todos con la misma calidad y durabilidad que nos avala Incox. Bueno, pues bueno, vamos a continuar, vamos a hacer nuestra primera impresión. Yo pegué esta base, un tanto chueca a propósito, para lograr los ajustes. Yo la pegué chueca y finalmente podría despegarla y volverla a pegar, pero yo quiero que ustedes vean cómo se usan estos ajustes en la mesa. La altura, pues finalmente ya se la di, ya tiene la altura adecuada. Eso es muy sencillo, ustedes saben, solamente mueven esta manivela, este volante, la puede subir y la puede bajar la mesa. Lo que vamos a ver es este ajuste, este ajuste, el ajuste de aquí, ¿ok? Bueno, pues vamos a proceder a nuestra primera impresión. Muy bien, le vamos a dar Start por aquí, veamos cuál es la posición de nuestra impresión. Les recuerdo que no estamos viendo calidad de impresión, sino más bien posición de la impresión que estamos haciendo. Bueno, como se pueden dar cuenta, no está bien centrada, está completamente chueca. Y bueno, ahorita les voy a enseñar el ajuste que debemos de hacer por medio de esta perilla y esta otra perilla. Muy bien, quiero que vean el movimiento que voy a ocasionar con estas dos perillas que tengo por acá. Y miren, es un movimiento directamente proporcional. Lo mismo que yo afloje acá, es el movimiento que va a tener por acá. Pero, yo lo que quiero conseguir es, moviendo esta perilla de aquí, y ahora, de manera opuesta haciendo esto, ustedes se pueden dar cuenta perfectamente como su movimiento es angular. Yo lo que quiero es encontrar un ajuste recto en esta pieza, para que la impresión no esté chueca, ¿ok? Entonces, como se pudieron dar cuenta aquí, el movimiento de la mesa es angular, lo cual nos permite hacer un ajuste aquí. Muchas veces ya tenemos un registro muy bueno, y ya no queremos mover absolutamente nada de la pieza, de la base que tenemos aquí. Muchas veces también ya hizo una función el pegamento. En este caso, yo la puse con doble cara. Ya no la ajusté con los tornillos que tiene en el riel. Le puse doble cara para hacer un trabajo rápido. Siempre urge, y es la forma de trabajar rápido. Fijarla con doble cara. Y muchas veces decimos, ya no la quiero despegar. Entonces, para eso, ya se encuentra el ajuste, justamente en las pérdidas que tenemos por acá. Vamos a hacer nuestra primera impresión después del ajuste, y veamos el resultado. Muy bien. Como podemos observar, en esta ocasión, ya está un poco más alineada la impresión. Todavía sigue cargada para arriba, pero eso va a ser otro ajuste más que vamos a hacer. Todavía tenemos que alinear un poquito más las letras. Hay más espacio de aquí que de acá. Y todavía entonces tenemos que ajustar un poquito más, de la misma forma que lo hicimos en el primer movimiento. Es decir, vamos a aflojar aquí, y vamos a meter un poquito más para acá. Ok. Veamos nuestro siguiente resultado. Ok. Procedemos a imprimir. Vamos a ver cuál fue el resultado de este último ajuste. Perfecto. Ahora vean. Como se pueden dar cuenta. Bueno, están un poco secas las tintas, porque estamos haciendo ajustes. Pero bueno, reitero, no estamos viendo aquí calidad de impresión, simplemente estamos viendo el ajuste de la misma. Ya está, al parecer, un poco más entrada. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar la impresión. Esto lo vamos a conseguir de la siguiente manera. Ahora el movimiento va a ser subir toda la mesa. La posición de esto ya está perfecto. Aflojando estas pequeñas perillas que están aquí, yo voy a hacer la impresión, bueno, la mesa, perdón, completa hacia enfrente. Yo le calculo aproximadamente unos 5 milímetros, 6, más o menos. Apretamos para que el ajuste no se mueva, y vamos a probar una nueva impresión. Voy a limpiar el pad y voy a limpiar el sustrato. Ok, procedemos a la impresión. Perfecto. Ahora, como pueden observar, con ese movimiento que hicimos, con ese nuevo ajuste, ya está un poquito más abajo la impresión. La tenemos un poco más entrada. Yo la haría ahora un poco para acá, hacia la izquierda. Entonces, eso lo vamos a conseguir ahora, directamente, con esta perilla, y aflojando esos tornillos. Esto nos va a permitir que la mesa ahora se venga hacia acá. Ese va a ser el nuevo movimiento que le vamos a hacer ahora a nuestro equipo. Y se los voy a mostrar. Por favor, observen aquí, es la forma en la que van a poder observar cómo se mueve. Voy a liberar esto, estos dos tornillos. Es la única herramienta que van a usar y es la única vez que van a utilizar una herramienta para hacer este movimiento. Yo la quiero mover hacia acá. Disculpen, el movimiento va a ser hacia acá, para centrar nuestra imagen. Una vez que movimos hacia la derecha, vamos a apretar muy leve, nada más al llegue. Y vamos a proceder a limpiar nuestros pads y el sustrato también. Ok. Después de ese movimiento, vamos a ver el resultado. Como podemos observar, ahora ya está un tanto más centrada la imagen. Considero que todavía tendríamos que hacer un poquito más para acá la mesa, ya que no la tenemos centrada al 100%, y al parecer podría ser nuestro último ajuste para lograr justamente una impresión bien centrada, como se requiere en esta ocasión. Nuevamente, vamos a liberar este tornillito y este tornillito y vamos a hacer la mesa para acá. Esto ya aproximadamente son, considero unos dos o tres milímetros. Volvemos a apretar para que no se nos desajuste nuestro equipo. Revisamos que todo esté bien para que ya no se mueva. Vamos a limpiar el sustrato. Muchas veces me preguntan, oye, ¿es necesario estar limpiando? ¿Cada cuándo tenemos que estar limpiando? ¿Por qué hay que...? Bueno, en este caso, como son ajustes, recuerden que la tinta de tampografía, una de sus características es que se seca casi de manera inmediata. Entonces, aquí, la poca tinta que llegó a quedar ya está seca. Entonces, precisamente por eso estamos limpiando de manera constante porque nos estamos tardando algunos segundos en hacer los ajustes. Entonces, por eso es que yo estoy limpiando de manera constante. Y bien, veamos qué conseguimos con nuestro último ajuste. Bueno, pues como podemos observar, ya está mucho más centrada nuestra imagen. Ya tenemos un registro casi perfecto y la posición en nuestra pieza como la necesitamos. perfecto. Ahora podríamos proceder sin ningún problema con la producción de nuestros sustratos ya que, como lo hemos repetido en varias ocasiones, pues, una vez ajustados todos nuestros tornillos, todas nuestras perillas, todas nuestras manivelas y están bien apretadas y están bien apretadas, pues no tienen ningún problema en un desajuste ya que todo está perfectamente bien apretado. Continuaremos con la producción constante para ver el resultado. No se vayan. Muy bien, ya está nuestro equipo ajustado. Continuaremos con la producción constante. Porque ya está todo perfectamente ajustado. No tenemos absolutamente ningún problema. Nada se mueve. la velocidad en este caso ya también depende del operador porque pues muchas veces la posición es lo más difícil pero el operador cada entre más más vaya imprimiendo por supuesto que va a adquirir más experiencia mayor habilidad yo no soy muy hábil yo visito muchas muchas industrias diferentes entonces no soy especialista en alguna impresión en especial ¿verdad? Sin embargo les puedo yo mencionar que siempre que capacitamos este a los operadores pues la verdad la curva de aprendizaje y la habilidad es bastante rápida esta forma de imprimir también puede hacerse de manera automática la verdad a mí me gana la máquina aunque se puede alentar el proceso a mí aún así me gana perfecto pues bueno al menos estos que acabo de imprimir pues han quedado muy bien ya están listos y pues como se pueden dar cuenta es muy fácil ajustar nuestro equipo para conseguir una impresión de muy buena calidad muchas gracias por seguir viéndonos continuamos con más tips no se pierdan por favor y pronto regresamos con más tutoriales muchas gracias amigos que tengan muy buena tarde hasta luego no se pierdan no se pierdan